¡Hola! Soy Chancho Augusto, Chibigunit y Arielín. Les invitamos a Planeta Feliz. En el Teatro Municipal de Maipú se realizó la inauguración de Planeta Feliz, iniciativa que entrega de forma gratuita entretenidos panoramas para que niños y niñas puedan disfrutar durante las vacaciones de invierno desde el 11 al 16 de julio. Desde hace unos tres años atrás, la Dirección de Desarrollo Comunitario a través de la Oficina de Infancia levantó la necesidad de tener una variedad de actividades para los niños en las vacaciones de invierno. El esfuerzo es excelente para la expansión, o sea, en los días de vacaciones, para que los niños tengan donde entretenerse. Excelente iniciativa. La Universidad de Maipú lo viene haciendo el año pasado, creo. Y excelente porque ya estaban aburridas en la casa y subimos de estas ideas. Entre los panoramas se encuentra la cartelera de cine, el segundo festival de teatro infantil, juegos inflables, simuladores de realidad virtual, buses 7D y concursos a partir de las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Lo he pasado súper y me ha gustado más el juego de allá. Yo vine con mis papás, con mi hermano y ellos, y la actividad que más me ha gustado es esa de realidad virtual. A mí me ha gustado jugar, la he pasado bien, me ha gustado jugar mucho. Lo pasamos bien y sí, este es el mejor lugar del mundo y vendríamos con todos los compañeros del mundo. Los más grandes también van a poder disfrutar del deporte con actividades de voleibol, zumba, pilates y yoga que se realizarán en el Polideportivo Martín Vargas hasta el 30 de julio. Mientras que la Casa de la Cultura recibirá a los niños que quieran participar en las colonias infantiles. No te quedes sin participar de estos entretenidos panoramas para que te diviertas y disfrutes de forma gratuita junto a tu familia estas vacaciones de invierno. Piqui, 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 piqui Demasiado piqui, 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 piqui Si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar Piqui, piqui, piqui ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!